Si alguien me pide que cante, me vuelvo cavilador, porque pienso que el cantante que canta lo que otros piden, es muy probable que olvide su oficio de sembrador. A mí me gusta cantar, cuando algo me quema el pecho, pero cantar sin derecho, sin razón o sin por qué, es algo que yo no sé, a pesar que otros lo han hecho. El aplauso suele ser halagador, a razón, pero tanta reunión y aplaudir tanta pavada, que el aplaudido gozaba a los pobres de su canción. Al cante no hay que medirle el tiempo que va a durar, hay que dejarlo volar y escucharlo calladito, molestarlo es un delito que usted no puede pagar. Las ansias de ser famosa, otra razón puede ser. Hay quien pagaría por ver su nombre en letras doradas, pero al no estar bien pegadas, el tiempo las hace caer. Cuando yo vivía en mi pueblo, entre el mar y la montaña, a mi madre le escuchaba cantar canciones sentidas. Qué hermosa era mi vida cuando mi madre cantaba. Esa sí era cantadora, ni guitarras precisaba. Cuando mi madre cantaba en el calor de la siesta, miren, todo el campo era una orquesta que a su voz acompañaba. Hoy cuando escucho a un cantante cantar canciones de aquellas, yo, que ando sus mismas huellas buscando lo verdadero, les aseguro, caballeros, le pido perdón a ella. Unos graban un disquito y se sienten profesores. Ya no son los cantaores que con el cante lloraban. Al tener suerte se engañan y ya se creen unos dioses. Si tienen ganas de cante, piensen lo que van a hacer. No se vayan a creer Que la cosa es tan sencilla De la hermosa canastilla Pero hay que hacerlo caer Hoy que vivo entre cantantes Yo les puedo asegurar Que es difícil aguantar La vanidad y la fama Hasta héroes de la cama Buscan pa' hacerse nombrar Y ya les dejo, señores Pero les pido un favor Si por ahí algún señor Les pregunta Por mi oficio Díganles que se lo he dicho Apenas sé cantar yo Oh, oh, oh. ¡Gracias!